Eso nos va a dar una reducción importante de estos dos ejes que tienen en la actualidad bastantes problemas de seguridad, sobre todo los valles del Tuy, y donde el General Izquierdo Torres va a comandar las operaciones desde aquí de la red y central. Para el día viernes estaremos nosotros haciendo el arranque del dispositivo de patrullaje inteligente tanto en la parroquia Petare como en la parroquia Antímano. La parroquia Petare tendrá 22 cuadrantes con 10 efectivos por cuadrante y la parroquia Antímano tiene 8 cuadrantes que tendrán también 10 efectivos por cada uno de los cuadrantes en 5 motos cada patrulla. El ministro rechazó el tratamiento que dan algunos medios de comunicación al problema de la inseguridad. Amigos, en minutos no pudieron escapar 80 personas.